Corre cámara Es acción A todas aquellas personas Que no pudieron colaborar La vez pasada Para que se unan al proyecto Como inversionistas Pues ya sabemos Que el material que grabamos Está muy bueno Estamos súper contentos Es mejor incluso Lo que habíamos planeado Y bueno El equipo Genial Todos se portamos bien Fue súper eficiente en la placa Bueno Hicimos 23 jornadas de rodaje Casi 10 artistas en vivo Participaron Casi 30 locaciones también Y un montón de extras Muchos extras Está muy bonita la película Y bueno Lo queremos invitar entonces Para que se hagan parte De esta búsqueda Es como su oportunidad Digamos Para colaborar Y ser parte del grupo también De los amigos De la ciudad de los Césares Sí Y todos los datos Están en la web Que es Laciudadeloscesares.cl Ahí encuentran todo Si quieren entonces colaborar Ahí estaremos atentos Y estaremos avisando de todo también Sigan en las redes sociales Difundan también esto Porque queremos que La película después Pueden la vida de mucha gente Así que ahí vamos a estar avisando de todo ¿Ya? Así que eso Gracias Nos vemos Justo el vecino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!